¡Regina! ¡Regina! ¡Cuéntame un cuento! Las cosas que pasan, abuela Si ves en qué líos andaba hoy la cotorra de José Juan ¿Qué le pasó a Cuca? Menos mal que yo estaba allí José Juan y yo estábamos jugando parcheja en su casa Pero de buenas a primeras ¡Una catástrofe! ¡Una catástrofe! ¡Una catástrofe! ¿Dónde? Es una catástrofe sentimental ¿Qué pasó? Mi amiga Fefita, la cotorra de los bajos Ahora le ha dado para andar con Tina Tina es la gallina del patio de la vecina La más insoportable y abranchina de todas las gallinas No sé que la encuentra Fefita a andar con ella ¿No será que estás molesta? ¿Molesta yo? ¿Por qué iba a estarlo? Yo tengo cantidad de amigos Me sobran No como ciertas gallinas que le tienen que quitar los amigos a una ¡Mila, qué junticas! Algo te molesta cuando dices que es una catástrofe Lo es, pero no para mí, sino para Zofita Perder una amiga como yo por andar con esa Pobrecita, tan inteligente que era Esas son las influencias A quien anda con gallinas se le pega la bobera ¿A dónde vas? ¡Regreso ahorita! ¡Es celosín, celociador! ¿Celo que qué? Quien vuela al lado de Cuca Es celosín, celociador El duende de los celos Ya tú debes estar pensando sin que yo te lo diga ¿Pensando qué? Eso mismo Hay que salvar a Fefita bendita Y no queda otra manera No pueden seguir juntos Mire, no me dé mucha cuerda No estaría bien provocar un disgusto entre ellas Porque... Estaría muy bien Y tú lo sabes Tengo que salvar a Fefita ¿Pero qué hago? Separarlas Claro, mijito Yo te pregunto, ¿cómo? Para empezar, le cuentas a Fefita lo que Tina dice de ella a sus espaldas ¿Y qué dice? Lo que tú quieras, inventa ¡Celosín! Es de muy mala educación interrumpir conversaciones ajenas ¡Metirense! Disculpen, pero no podemos permitir esa injusticia Tú serías capaz de amar chismes entre Fefita y Tina Así que están de parte de ellas Te considero Ni siquiera ellos te quieren para nada Defendiendo a esa Y en tu misma cara Nosotros queremos mucho a Cuca ¿Y quién es Cuca? Yo Ah, lo dudo ¿Duda que no sea Cuca? No, 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 no Dudo que ellos te quieran tanto A la de los moñitos Yo la oí decirle a Fefita Que había hecho muy bien en cambiarte amiga ¡Metirina! ¡Celosín! ¡Cuca! ¡Ay! ¡No puedo soportar esta pena! ¿Por qué le hace eso a mi cotorra? ¡Tu cotorra! ¡Tu cotorra! Ella ni te quiere Ya lo has visto ¿Quién le importa? Es Fefita Y ahora Regina ¿Quieres que te diga quién es el mejor amigo de Regina? ¿O de verdad crees que eres tú? Yo creo que ni siquiera estás en lo preferido Te deja angustiado Porque ni tu cotorra te quiere Y se va a... A llevarle una bazooka de fumigación ¿A quién sabe quién? Eso Es una bazooka de fumigación No me interesa ¿Se puede saber qué artefacto es ese, querida? Sí, claro Es un NX346 ¿Y para qué sirve eso? Aspira bichos no sólidos Ay, Tina Es tan buena gallina Vino a decirme lo triste que estaba Fefita Porque yo no la quería Pero si yo la adoro ¿Cómo puedo creerle eso a Celosín? Tú también le creiste lo que te dijo de mí Es verdad Problemático Y tienen a Celosín en un pomo Sí, por ahora No sabemos qué hacer con él Hagan lo que hagan Al final siempre se escapa Celosín es así Lo único que puede hacerse para que no haga daño Es cuidarnos de lo que dice Y no estar haciéndole caso Eso mismo digo yo A mí por lo menos no se me despinta Y donde quiera que me lo encuentre Me pongo alerta Parece que ya es hora de dormir Hasta mañana En la luna Delante es mi papá Yo vino Con mi papá Un día trajo más Que hizo un borrón Y alocuado ¡Selosín es exagerada!